¿Qué pasa con el fin de semana? Pero no por eso, no por eso dejan de llevarse adelante esas actividades, como lo dije recién, para tratar de mantener cierto grado de distensión, para tratar de descomprimir y sobre todo también aprender, porque son espacios también de aprendizaje sobre este tema y sobre las actividades que seguramente nos va a proponer. Vamos a hablar con Maru Escobar, directora de Programas Socioculturales del Ministerio de Cultura. Maru, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. ¿Cómo anda la gente ahí en el piso? Bueno, y todo el público que nos está viendo. Bien. Sí, en esta previa de fin de semana siempre queremos saber qué actividades podemos tener, porque además, Sergio, las estadísticas del turismo de la provincia de Santa Fe también nos posicionan en un lugar... Bastante privilegiado, sí. Muy importante, ¿eh? Muy importante en la provincia, así que desde la ciudad, desde los espacios del Ministerio de Cultura de la provincia en la ciudad de Santa Fe y en nuestra querida costa, bueno, queremos acompañar este enero y este febrero que se avecina, porque bueno, así como los contagios van rápido, los días también van rápidos. También. Y esto también, desde nuestro lugar, desde el Ministerio de Cultura y desde los espacios culturales también, aportar a lo que es la educación también sanitaria, esto de cuidarnos y los nuevos protocolos y estudiar todo el tiempo cuáles son las nuevas maneras de encontrar. ¿Qué hay para hacer en los distintos espacios que nos ofrece el Ministerio de Cultura, Amaru? ¿Por dónde podemos empezar? Empezamos este fin de semana por el Molino, Fábrica Cultural. Todos los fines de semana de enero está abierto el Molino para las actividades que son en el Ala Este, con los tres pisos de las diferentes materialidades, a partir de las 5 de la tarde hasta las 20 horas. Y en el Ala Oeste con lo que es la Tolva, el laboratorio tecnológico. Esto es atención porque es muy importante para ir cómodos y que nos reciban bien, siempre nos van a recibir bien, pero con información y podemos entrar. Es con el paso sanitario mayores de 13 años. Hace poquitos días o horas, no sé muy bien, ya se informaron que se pueden ir a vacunar todos los niños y las niñas, que completen el calendario para que tienen el pase. Es un derecho y una obligación moral ya a esta altura vacunarse, el rápido que van los contagios y no tenerla explotado. El sistema sanitario tiene que ver con las vacunas, así que ya no hay más excusas. Es con el paso sanitario. Sergio, entonces todos los sábados y domingos en el Molino Fábrica Cultural, los esperamos a las 5 de la tarde. También va a estar abierto el Café Literario del Molino, que es este espacio que está desarrollando una unidad productiva del Santa Fe Más. Chicos y chicas que se han capacitado en pastelería y cafetería durante todo el año en este programa que se llama Santa Fe Más Aprender Haciendo durante todo el 2021 y este 2022 arrancaron el Café Literario. Los precios son muy bajos, es para una unidad productiva de una grupalidad que está creciendo en el mundo del trabajo. Así que bueno, no solamente colaboramos con ellos, sino que además la rompen con la gastronomía que están manejando. Qué buena propuesta esa. Es buenísima porque además en el Café Literario del Molino, que es un espacio cultural, también podés encontrar, Sergio, a vos que te encanta, lo sé, todo lo que es, por ejemplo, la historia del Molino, cómo era antes. Sí, señor. El proceso, bueno, y lo que nos encuentra hoy, así que se lee en la historia, pueden compartir un momento agradable. En la tienda del Molino también que están los 35 nuevos productores autóctones de emprendedores de Santa Fe y la región que también están mostrando y vendiendo a través del código QR sus productos. Y estemos atentos porque a partir de la semana que viene, yo lo tiro por si no nos vemos, en el Zapucay, la casa de Fernando Virri, arranca una programación todos los viernes, sábados. Así que quienes estén en la costa, estén atentos a zapucay.sf, que es la red social de Zapucay. De todos modos, el Ministerio de Cultura siempre está tratando de comunicar de diferentes maneras para que todos y todas nos enteremos de las actividades. Y para ir ya cerrando, antes de la pregunta, seguramente, en los espacios culturales territoriales, como son los Saleros y el Espacio Cultural de Chapeyú, vamos a estar a partir del lunes acompañando al Santa Fe más en las grupalidades con diferentes talleres artísticos. Y también estamos por lanzar muy pronto, para que estén atentos y atentas, un registro de emprendedores y emprendedoras artesanías, de manualidades, de cuestiones que tengan que ver con la producción de la economía de cada barrio donde nos encontramos con los espacios culturales para poder empezar a conformar las ferias, como es, por ejemplo, la Feria Florecer de todos los sábados del Alero de la Flora. Bueno, una agenda bastante completa, muy variada, en distintos lugares, no solo empezaste por el Molino, terminaste hablando de los distintos lugares, pero también pasamos por Rincón, con Zapucay, una agenda que más allá de enero, creo que quedó en el pasado, aquel mito de enero es como una tranquilidad y que no ocurre nada, está ocurriendo de todo, en todos los lugares del Ministerio de Cultura. Sí, porque además, para quienes se quedan en la casa o están aislados, por contratos estrechos como yo, que todavía no sabemos que estamos transitando por ahí esos días de impas, que estamos trabajando desde casa, porque tenemos algún amigo, una amiga, hay una placa, un meme que está circulando de Crónica TV, que dice, si no tenés un amigo con coronavirus en este momento es porque... No tenés amigos. No tenés amigos. Tal cual. Así que bueno, todos un poco estamos en esa, cuidándonos, siempre el mensaje es ese, seguir cuidándonos, y cuando tengamos un contacto estrecho, cinco días de aislamiento, esperar que tengamos algún síntoma, sino no acercarse a hisoparse, que eso también es importante decir, porque está llena esa cola del 5%. Gran mensaje, gran mensaje. Más allá de eso, en el canal de la provincia, todos los días a partir de las 21.30, hay programación del Ministerio de Cultura, eso es importante también, porque en casi todos los cables locales nos encontramos con Santa Fe Canal, hay películas argentinas, Santa Fe Sina, hay programas, por ejemplo, esta noche y mañana, hay chamamé, folclore, la seguimos en vivo, la seguimos en casa. Hay un montón de propuestas, sería muy difícil nombrar a cada una, porque durante todos los días de enero, a partir de las 21.30, el canal de la provincia tiene programación del Ministerio de Cultura, así que bueno, para acompañar a quienes nos quedamos en casa también, si queremos ver un poco de cultura de nuestra provincia, musical y también artística, los y las invitamos a presentar por ahí. Bueno, es una excelente opción. Estaba pensando, Maru, lo importante que se vuelve la cultura o el quehacer cultural en una instancia tan difícil de la sociedad como la que estamos pasando. Es importantísimo desde el punto de vista de lo que decía al principio, de descomprimir esta situación de tensión que se está viviendo, pero también acompañar a aquellas personas que están, como vos lo decías recién, aisladas o imposibilitadas de salir normalmente. El quehacer cultural vuelve a trazar o vuelve a poner de relieve la importancia de una cultura bien nutrida en cualquier lugar. Así es, desde casa o acercándonos con nuestro paso sanitario en la mano o con la aplicación. Mirá, el año pasado, digo el 2021, que se pasa muy poquito, fue un año de gran aprendizaje porque si bien seguimos en la pandemia, fue el año donde comenzamos a reencontrarnos y aprender diferentes maneras de encontrarnos y de seguir cuidándonos. Y en lo personal, ¿no? Como ciudadana, aparte como funcionaria en mi obligación, pero como ciudadana hemos aprendido un montón donde podemos, en una escena familiar, en un encuentro de amigos y amigas, poder en práctica la cultura del cuidado, porque cultura es trabajo, cultura es salud, cultura es encuentro. Y si aprendimos esas diferentes maneras de reencontrarnos y de encontrarnos y de encontrarnos, de dejar viejos hábitos que no eran saludables para incorporar otros que salvan vidas, vacunémonos. Es el mensaje que debemos dejar clarísimo, muy clarísimo, porque es el que nos hace que hoy, por ejemplo, como vos decís, un enero que por ahí suele ser más tranquilo, sea con encuentros cuidados, pero con encuentros al fin. Y también dar lugar a los emprendedores y a las emprendedoras santafesinas, con nuevos escenarios como el Molino, la Redonda, los espacios culturales barriales, Cultura es Trabajo también, y ahí estamos fuertemente acompañando y siendo protagonistas también. Maru, muchísimas gracias por tu tiempo y, bueno, esperamos que esta situación pase pronto. Bueno, les mando un beso grande. Feliz Año Nuevo a todo el equipo. Igualmente. Gracias por acompañarnos siempre y a disposición porque siempre es un placer estar en ATT. Un beso grande para todos y todas. Igualmente, igualmente. Muchísimas gracias. Maru Escobar con nosotros, directora del programa sociocultural del Ministerio de Cultura, dando a conocer parte de la agenda que tiene para los próximos días. Para enero seguramente hay mucho más en algunos espacios que dependen del Ministerio de Cultura de la provincia. Principalmente hablábamos del Molino. También se refirió a Zapucay, el rancho de Fernando Virri, que, bueno, hoy está dependiendo justamente también del Ministerio de Cultura allí, en San José del Rincón, en la costa Santa Fecina, donde también va a haber actividades. Y, bueno, lo dicho, el canal de la provincia para aquellas personas que no encuentren alguna propuesta lo pueden hacer justamente a partir de las 21 a 30 todos los días. Hay una propuesta artística que va a ser el canal de la provincia. Allí también pueden conectarse con artistas de la provincia de Santa Fe en sus distintos géneros. Así que, bueno, también pueden pispiar por ahí, pueden mirar y sintonizar esa parte de la grilla de los canales y seguramente van a poder distenderse en algún momento. Vamos a seguir con más ATP de esta manera.